y para los que no nos conocen somos luis y lupita y junto a nuestros niños formamos la familia viajera desde hace dos años vivimos viajando a bordo de nuestra casa rodante ahorita estamos disfrutando del paisaje de simapán acompáñenos vamos vamos a ir al mirador de la montaña y nuestro amigo luis nos dio permiso de quedarnos aquí en el estacionamiento de su papá así es amigos pues por acá andamos recorriendo más de este precioso lugar simapán hidalgo el camino está muy complicado está muy deslavado llegamos a este lugar con la ilusión de subir a cali hasta el mirador la verdad no conocemos la subida muy bien pero el trámite que recorrimos se nos hizo muy pesado entonces vamos a dejar a cali aquí y mejor no la aventamos caminando más seguro entonces no hay ningún problema de dejarla aquí vamos a intentar subir al mirador y de ahí vamos a contemplar la vista que tiene hacia simapán acompáñenos amigos allá dejamos a cali fuera listos fuera maravillados por la vista que tenemos aquí de simapán cuidado chiqui que bonito por allá se puede decir que se ven las minas los caminos de los camiones muy bonita vista ya estamos llegando verdad chiqui como te la pasaste ahí están mis niños ya corriendo con ganas de continuar este viaje como vienes amor como siempre de última pero bien contenta de ver a mis niños contentos disfrutando libres ay si gracias 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 pero toca continuar maravillados por el día de hoy trabajar en videos si si redes sociales ya en la mañana estuve con el estudio con los niños y a ver que más cosillas se va sumando en este día llegando de ese recorrido nos tocó un baño si ya hacía falta no sé si se dieron cuenta ya nos hacía falta un baño ya ahorita nos encontramos fresquecitos por acá bueno el baño ya lo cerramos ya está en modo closet otra vez modo triques si ya próximamente les vamos a hacer un video de cómo es el funcionamiento completo de nuestro baño si sigue en tiempo real porque se los hemos compartido en time lives o de cachitos pero si ya próximamente nos vamos a poner a trabajar en ese video que tantas dudas les ha generado cómo se baña cómo es su baño y ese video puede ser un gran aporte para ustedes quienes están pensando en vivir una experiencia como esta y están caperizando su casita mientras les vamos a dar una pequeña explicación de cómo funciona la cocina nuestra cocina es este pequeño espacio no sé qué medidas sean un cuadrito de como de metro y medio como de metro y medio si metro y medio allá en lo que nos bañamos ya pusimos a coser unas letejitas es lo que vamos a comer el día de hoy ahí están las lentejas con plátano así nos gustan a nosotros lentejas con plátano no las condimentamos con gran cosa solo cebolla, ajo y la sal aquí nuestra estufita tiene tres hornillas que la verdad nos funcionan súper bien no se cocina en grandes cantidades entonces la verdad con esas tres parrillitas para nosotros es suficiente por acá como toda buena mexicana no sé quién lo hace en nuestro topecito reutilizable de esos de yogurt que pueden ir frijoles y cualquier cosa aquí tenemos nuestra sal siempre a la mano y otros condimentos como pimienta, comino, tomillo otras cositas que se llegan a utilizar las tenemos por acá por allá tenemos un poquito de condimentos el salero bicarbonato por allá arriba tenemos un poquito de cajeta vainilla azúcar y un poquito más de especias la verdad tenemos muy poquitas cosas siento yo que son poquitas cosas en comparación a lo que teníamos cuando estábamos en nuestra casa fija bueno ya les dejamos esto que son un poquito de condimentos y lo que se necesita para cocinar por acá siempre tenemos nuestro frutero aquí siempre ponemos lo que lo que tenemos de fruta algo de verdura este es le ponemos una tela en la parte de abajo y la parte de arriba ahorita no tengo más que nada para las moscas en la parte de abajo para la humedad de la fruta si siempre lo tenemos cubierto por los mosquitos que se hacen de la fruta que andan por ahí y tenemos nuestra jarita de agua que más que más les puedo mostrar por acá pocillos la mayoría de trastes que traemos son de plástico ahora sí que como uno está en movimiento tratamos de traer lo menos posible en vidrio además traemos niños que eso también es otro detalle y tenemos por acá la plantita que nos obsequiaron nuestros amigos Adri y Alfredo de allá de Tlaxcuapan que es la única plantita que nos ha aguantado el paso porque hemos tenido otras plantitas y por el calor que hay aquí pues terminan pasan a mejor vida bueno pasamos a lo que es el fregadero nuestro fregadero es de dos tinas están chiquitas pero la verdad muy funcionales traemos nuestro grifo pero por el momento no lo estamos ocupando porque tenemos un detalle con la luz la verdad yo no les podría dar una buena explicación de ese tema ahí más adelante le tocará a Luis en este o en otro video pero por lo pronto venimos lavando con jicarita miren esta es nuestra cubeta así que se rellena y de aquí lavamos los trastes aquí tenemos nuestro jabón nuestra fibra que no puede faltar y este es el pocillo con el que calentamos el agua también para bañarnos por eso se ve así blanquito siempre se lava se lava pero siempre después de bañarnos queda así blanquito no sé si sea por los minerales que tiene el agua por esta zona pero siempre queda así ¿qué más les puedo mostrar? ah bueno un poco de este cajón me estoy poniendo nerviosa porque no sé cómo lo voy a encontrar a ver bueno no no hay mucho desorden miren tenemos ahí lo que es un poquito de despensa traemos el arroz traemos un chilito que no puede faltar a estos niños que les encanta la verdura con limón algo de desechable servilletas y listo hay cositas que han quedado que no caben en otros cajones las terminamos metiendo aquí sí por la regular semillas pero tienen que estar bien tapadas sí sí por la regular tenemos nuestra avena pero ya tiene poquita sí traemos avena arroz y granolas de repente también traemos pasitas nueces depende pero aquí este se acaba muy pronto eso hay que ir a surtir hay que ir a surtir esta despensa y ¿qué más les puedo mostrar? bueno ya vieron aquí lo que es el fregadero otra cosa por cierto les quiero comentar algo de lo que es nuestra cubetita para lavar los trastes es un poquito incómodo para mí no tanto pero quien tiene que estar trabajando por ese problemita es Luis porque cada que se vacía la cubetita tiene que estarla rellenando con el garrafo esto va a pasar hasta que no repare lo de la luz tenemos que estar llenando este esta cubetita como cuántas veces podría ser unas cuatro cinco veces al día yo creo sí 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 exacto pero bueno ya con el tiempo ya quedará sirve que como dice Luis él sigue haciendo ejercicio nos ponemos un poquito en forma eso pues ahora sí continuamos entonces ahí viene otro detalle no nos sirve de mucho rellenar lo que es nuestro tanque de 120 litros porque no lo podemos utilizar entonces venimos utilizando solamente los tres garrafones por eso Luis prácticamente cada tercer día tiene que ir a conseguir agua y aprovecha como él dice siempre para hacer su ejercicio ya el día que lo que lo repare ya que el día que diga tenemos que ponernos pilas con lo de las baterías ya tocará ahora sí solo con el tanque de 120 litros ya nos dura cuatro o cinco días es menos el esfuerzo que tiene que hacer Luis mientras pues le toca chamba órale ni modo sí ahí les explicará él después el detalle de la luz que yo la verdad ahí desconozco un poquito y vamos con la última parte de la cocina que también es otra de las preguntas que más nos hacen que si traemos refri ¿y qué creen? sí traemos refri por el mismo detalle de la luz no le podemos dar uso a nuestro refri entonces únicamente lo utilizamos como despensa de hecho es el original que traía Kali entonces es modelo viejito y gasta bastante luz le checamos la ficha técnica y son 200 watts hora entonces pues es bastante sí sí la verdad no nos da la energía en el día lo podíamos tener conectado porque hemos hecho pruebas y al momento de que se mete el sol las baterías se descargan y se empieza a descongelar entonces es un problema porque empieza a escurrir el agua en los cajones de la parte de abajo ya con el tiempo ya veremos si reparamos lo de las baterías y le damos uso a este refri o compramos otro y lo cambiamos ahorita por el momento pues lo usamos como para guardar la despensa y pues vamos a ver si se los podemos mostrar un poquito a ver a ver no 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 bueno en otra ocasión se los mostramos si lo dejamos para el siguiente video que me dan tiempo a que lo organice y también para que les platiquemos más de otras áreas aquí de nuestra casita continuamos vamos a comer esas lentejitas nos vemos muchas gracias por apoyarnos por ver nuestros videos mil gracias y bienvenidos a todos aquellos que recién se están suscribiendo a nuestro canal mil gracias amigos ahora sí que muchísimas gracias por acompañarnos y pues nos sentimos bendecidos por contar con todos ustedes sí muchas gracias apoyennos con suscribiéndose apoyando comentando muchas gracias bendiciones que estén muy bien nos vemos llegamos a una colonia que se llama Santiago cerca del centro de Simapán estamos como a 5 minutos venimos para acá buscando agua aquí es la fiesta patronal esperemos encontrar agua que es lo principal el principal objetivo de ahorita esperemos esperemos porque allá en Simapán no hemos encontrado en todos los videos les comentamos que es parte de nuestro viaje salir a conseguir agua y este no fue la excepción así encontramos el agua aquí es un servicio que le prestan a la feria aprovechamos para sacar unos garrafones nada más esta es la iglesia de Santiago Apóstol listo y Lupita aquí haciendo los quehaceres de la casa aprovechando para poner en orden aquí el hogar también el caos por favor ahora si llegó la hora vamos a ir a visitar una presa que por lo que nos estuvieron contando tiene 61 kilómetros imagínense que grande ha de estar esa presa y es un atractivo más de Simapán empieza nuestro recorrido hacia la presa vámonos policía ya ya vas vas ven aquí pues está enorme la presa el monolito del vigilante que es un un perfil enorme las pinturas rupestres que justamente representan a un gigante en su en su en su arte entonces por eso es que se le denominó la ruta del gigante como les platicaba antes si estaban los destinos turísticos pero no había una ruta trazada que decir primero vamos acá 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 visitamos ahora pues ya hay por lo menos organización y decir que podemos hacer en esta zona la ruta ya la 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 No hay ni para dónde mirar. Sí, a todo el lado. Sí. Esta es la presa de Simapán, de este lado hicimos parada en Querétaro, sí, pasando el cañón del Infiernillo, estamos en Querétaro, vamos a ir a este mirador a contemplar la presa. La presa que tiene de largo, ¿cuánto amor? 61 kilómetros. Sí, sí, es bastante, por eso es que colinda aquí con Querétaro. Vamos a caminar aquí y a subir para contemplar un poquito mejor. Ahora sí nos hicieron falta los sombreros. Y para los que no nos conocen, somos Luis y Lupita y junto a nuestros niños formamos la familia viajera de un lado a otro. Estamos disfrutando de este lugar gracias a nuestros amigos, Valdemar y Rafa. Nos están mostrando un poquito de los rincones de Simapán, sobre todo aquí la presa. Sí, a quienes les gusta hacer viajes y encontrarse con la naturaleza, este sin duda es un excelente destino. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es la sociedad cooperativa? ¿La temática que hizo? Esa, sí, pero se ve, ahorita vamos a pasar al mirador del lado de allá. Entonces, la ventaja de esto, de donde lo veas vas a ver a la presa. Ahorita vamos a avanzar y tú sientes que avanzas un montón y todavía sigues viendo a la presa. Entonces, sí, sí, está padre. Sí. Ahorita vamos al mirador que está del lado de allá, igual vamos a ver eso. Sí. Ahorita que estamos recorriendo lo que es los miradores que rodean la presa, estamos sorprendidos de lo que cambia el clima, porque venimos de una zona donde hace bastantito frío, ahí en el centro de Simapán, donde además pueden disfrutar de sus platillos tradicionales como el rallado, el chimbó, la barbacoa, chicharrón, tamales, atoles, bueno, ¿qué les puedo decir? Sí. Y a sólo 40 minutos está la presa, en donde se puede consumir también pescado. Que puedes venir a pasar un fin de semana y pasar un día allá en lo que es la montaña y bajar, a no tan lejos, a disfrutar de lo que es el marisco y de estas vistas. Sí. Y más fresco, yo creo que no se puede, directo de aquí, de la misma presa. De hecho, ahí se ven los peces. De hecho, de aquí alcanzo a ver algunos peces, ya los viven mis niños, ahí están en la orilla. Y por allá tienen criaderos, no sé si de trucha o camarón. No sé, ahorita vamos a investigar. Vamos a preguntar a ver qué cocinan. Y aparte de eso, pasése en lancha para tener una experiencia completa en su visita por acá, por Simapán. Por allá podemos ver lo que son sus criaderos. Miren. Aquí lo que se vende es la mojarra. La mojarra la vendemos sin brita, al ajo, a la diabla, en filete empanezado. La vendemos con salsa de chile rallado. Nosotros la llamamos Simapense. La Simapense. Mojarra Simapense. Con chile rallado. Esas por el lugar van empapeladas, ¿verdad? Van fritas. Ah, fritas. También la vendemos empapelada. Pero lo que más se vende aquí es la frita. Nada más las tazas son las que, las que vayan, se las ponen uno a la cima. Ah, bueno, que las vayan uno de taza. Ah, aquí, 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 aquí. Este va a ser la última parada, el mirador, antes de meternos con dirección a Simapán, al centro. Así es. Y miren, cerrando con broche de oro. Qué hermosas vistas por acá. No nos dejamos de maravillar de todo esto. Ven, chiqui, ¿para acá? Unos paisajes muy bonitos. Si tienen la oportunidad, realmente vengan a conocer lo que es la presa de Simapán. Simplemente Simapán es un lugar que tiene mucho que ofrecer, muchas cosas que descubrir. ¿Se acuerdan nuestros videos de Huasca, de Real del Monte? Son pueblitos mágicos. Igual tienen muchas cosas que ofrecer, pero está un poquito más cerca todo. Aquí sí requiere su tiempo para visitar todos los puntos clave de Simapán. Ah, de hecho, Simapán es el municipio más grande de aquí, de Hidalgo. Sí, simplemente nos cuentan de que las grutas de Shajá aproximadamente son las tres horas caminando. Llegar del centro de Simapán a la encarnación es una hora. De Simapán a la presa es aproximadamente una hora también. Pero vale mucho la pena invertirle tiempo a visitar estos lugares. Gracias. 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 Gracias.